El municipio de Quintana Roo Uno de los municipios de Quintana Roo con mayores carencias es sin duda Lázaro Cárdenas, un municipio olvidado y cuyos pobladores viven especialmente de la pesca. La candidata al Senado de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Maribel Villegas Canché, visitó Chiquilá y las comunidades cercanas para buscar el voto de esa gente olvidada por las autoridades. Recorrió Chiquilá, la comunidad de Solferino y Cantú Nilquín, lugares que históricamente han intentado sobresalir como destinos turísticos o de agricultura orgánica, pero por la falta de apoyo y oportunidades sus proyectos se ven truncados. La candidata se comprometió a vincularlos con las autoridades correspondientes para que impulsen sus proyectos. Así nada más. Pero eso sí, después del primero de julio al ser electa. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, quien mide la pobreza en México y evalúa los programas sociales del gobierno federal, como Cedesol. De acuerdo con sus datos, el 71% de la gente de Lázaro Cárdenas vive en pobreza y la candidata, quien estuvo en Cedesol, ahora regresa buscando el voto de los ciudadanos cuando no lo hizo antes. Dice que lo hará después. Dice que lo hará después.